Supreme Estaré tranquilo, voy para el valle del cajo sin plata Y flauta de mil los rojos ladrillos Hechos acá en el pueblo por manos de un campesino Y un tamarindo, pues camuflado como leopardo Yo soy Buciraja, yo soy la huitaca, la malla, la guaca Y no me importa, ya acá lo que diga, no sale tranquilo Dice que por ser un indio, la vida que vive un castigo Las hojas mastico, lágrimas lloro Las sangres que caen adentro del toro No cambian su brillo, vean lo que hacen La mar y la tierra, estoy en la guerra Porque yo soy su hijo, papá chamama Palabras en oro, con muerte que en dama El brujo lo pide Me escucho en la selva llora, la realidad cora No es una computadora, más simple que dora La exploradora, se ve pero sin hora Chevere, chevere Estoy subiendo el rango Relajado al efecto pango Tu, tu, tu sigue corriendo por tu lambo Si quieres vamos a tu campo Ok, lango, lango, lango Pro colombiano, si soy Dionisio y el mago NBA, D&T, en Gallagot I'm a part of a whole new MRO Maintain, still main brain Still climbing from trauma that I felt before Reincarnated in the form of the rain Still dying in regard of this pain I'm the last of a dying breed Can't succeed the seed of the floor that remains I might eat it with arroz de coco I don't give a fuck, is this shit terremoto? I'ma bringing shit in back from Orinoco From the river that I've been living for I came to synthesizing from the living wise And how you energizing on a higher level Still supplying right upon reflection This is new collection to cut off the devil I ain't going simply only in back I'ma show you when this shit from the truth Reincarnation from these tears that I lost In the side of the river I brought from the booth La palabra vale oro tesorito La mía no la quito con ella compito Replico, pongo el mundo chiquita Gracias a ella voy a ser rico Tú tienes mucho, estás en el pico En otro escenario chico, serías pobre No sé si me explico Tu y tu ribu, tu naga y tu lu Propaganda pa' la gamba, pa' que quede cool Su face en el bico, estamos full Como Juanchu El Gamin y el Majichi y Pato reciben amor de parte de mi crew Vea, a Somali Dionisio 360 Degrees Music Crew FRC Es de Medellín pa'l mundo Los Ángeles, Nueva York Mundial gonorrea Estaré tranquilo 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 Estaré tranquilo